Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareja para llegar a la playa Hola que tal amigos, Nelson Echanero Armesto nuevamente con ustedes con un tip informativo que tiene que ver con esas noticias desfasadas de la gran prensa colombiana para embadurnar la imagen de Gustavo Petro Bienvenidos Gustavo Petro hace una crítica con un trino a través de su cuenta en Twitter a la aceptación del metro elevado de Peñalosa que lo acepta la actual alcalde de Bogotá, Claudia López un trino que es una opinión que puede hacer cualquier colombiano porque son los dineros públicos, los que se invierten ahí no son dineros privados e inmediatamente la prensa titula primer ataque de Gustavo Petro a Claudia López Estados Unidos coloca una bomba en el Medio Oriente allá en Bagdad asesina a un alto militar iraní y la prensa colombiana ante un trino de Gustavo Petro advirtiendo que esa acción bélica de Estados Unidos es el llamado a una tercera guerra mundial e inmediatamente la prensa colombiana titula de que Gustavo Petro está creando pánico eso es periodismo sesgado, eso es antiético, antiprofesional las nuevas generaciones de periodistas deben tener muy en cuenta eso que eso no es periodismo, eso no es hacer prensa la prensa, yo no me canso de citar al gran poeta, escritor y periodista mexicano Luis Espota que él en uno de sus libros, él murió hace ya unos 30 años en uno de sus libros, yo he leído unos libros de él y vi en uno de sus libros una frase que me causó bastante curiosidad y la practicó mucho y él decía en su frase el periodismo perdió su función crítica desde que salió con el mayor proveedor que es el Estado y es verdad eso no cabe duda el periodismo ya no es crítico ya no tiene esa función crítica frente a un Estado corrupto porque le quitan la pauta está aliado con los gobiernos detrás de una pauta y ya perdió su función crítica y perdió totalmente independencia y quise hacer este tip informativo porque me pareció algo no sé cómo definirlo entrar uno a Twitter todos los días casi todos los días desde que finalizó el año y con estos tres días que llevamos Gustavo Petro ha sido tendencia defendido por sus seguidores defendido por una población que ya no está tragando carreta pero a Gustavo Petro lo han convertido en tendencia todos estos días los grandes poderes del Estado desdibujando su imagen dándole como se dice coloquialmente garrote físico injustificado para que los colombianos lo veamos como ellos quieren que uno vea a Gustavo Petro como el rufián como el tipo más ruin que tiene el país como lo que menos le conviene a Colombia a pesar que ellos han elegido congresistas, paramilitares, narcotraficantes en el Congreso y en el mismo gobierno nacional en concreto quiero hacer mención a lo que es noticia mundial el ataque del gobierno norteamericano a Irán allá en Bagdad eso no fue en Teherán en Bagdad asesinó a un alto mando militar a un general comandante del ejército iraní la segunda persona más importante dentro del gobierno iraní lo asesinó eso que significa Gustavo Petro hizo un análisis profundo o mejor dicho no es que sea cosa del otro mundo esa es una opinión que debe tener cualquiera persona sensata Gustavo Petro trinó en su cuenta de Twitter que lo que había hecho Trump en el es un desespero de sus políticas internas el miedo a perder la reelección y ante el desespero ataca a Irán le mata a un alto mando militar es queriendo poner en el contexto público la idea y la posibilidad de una guerra de la tercera guerra mundial eso no es desfasado enseguida sale el medio de comunicación Pulso y la prensa colombiana a titular de que Gustavo Petro estaba creando pánico miren no más esos titulares morbosos el señor Trump manda sus fuerzas letales a colocar una bomba a provocar el estamento mundial y el que causa pánico es Gustavo Petro con un simple trino en su cuenta de Twitter esa es la prensa colombiana mientras las naciones en el mundo están preocupadas por el accionar de Estados Unidos desafiar al mundo a provocar una tercera guerra mundial porque se está enfrentando o está desafiando a países que están muy bien armados y que cada país tiene también su loco como otro en el poder y que en una forma irresponsable suicidas hay los suicidas existen en el mundo todos los días los vemos quien quita que un presidente suicida que ya se quiera morir ordene a sus fuerzas militares a responder a esos ataques demenciales no se desata una tercera guerra mundial acaso ese ataque de Estados Unidos fue un país como Colombia que todavía estamos armados con caucheras u ondas como le decimos en la costa acaso ese ataque de Estados Unidos fue un país como Honduras como El Salvador no es un ataque a una de las potencias mundiales con bombas capaces de destruir decenas de naciones a su alrededor y Gustavo Petro trinó eso Gustavo Petro hizo una advertencia que esa lucha por el petróleo esa lucha por imponer la economía estadounidense en el mundo puede desatar a una tercera guerra mundial y la prensa colombiana dice que Gustavo Petro está causando pánico que Gustavo Petro está asustando al mundo que cosa tan ridícula el que causa pánico no es aquel que manda a colocar la bomba irresponsablemente usted sabe lo que significa asesinar al comandante de las fuerzas militares o del ejército en un país ustedes saben ese significado ese no causa pánico el que causa pánico es el que a través de un trino en su cuenta twitter da su opinión y está llamando a la paz mundial así no lo escuchen porque tal vez Gustavo Petro no sea una figura mundial pero está llamando a eso a evitar actos o senos de esa forma no les causa pánico que a Ojalá 300 paramilitares incursionaron en ese pueblo eso no les causa pánico a la prensa colombiana no les causa pánico que en tres días del año 2020 ya llevamos dos líderes asesinados en el gobierno de Duque eso no les causa pánico que horror de prensa tenemos en Colombia como desdibujar la imagen de Gustavo Petro que pareciera bueno si no lo consideran la persona más coherente por lo menos el que se diferencia de toda esa fauna política que nos está gobernando donde está el pánico porque el diga que el desespero de Trump ha llevado a bombardear en el medio oriente a un país asesinarle a un alto mando militar está prácticamente llevando a las naciones a acordar y a concretar una tercera guerra mundial eso no es eso no es un análisis tan profundo eso lo puede pensar cualquier persona cuerda con dos dedos de frente los iraníes dicen que van a responder en su momento y lo pueden hacer acaso desde Afganistán no secuestraron unos aviones destruyeron las torres gemelas hay países que tienen sus suicidas hay países que quieren vivir en paz que no quieren estar bajo la bota militar de nadie más que la de su propio país entonces miren así de legitima la imagen de Gustavo Petro Gustavo Petro no tiene la culpa de que Odebrecht se haya robado aquí millones y millones de pesos en Colombia Gustavo Petro es el culpable de eso Gustavo Petro es el culpable de todo aquí en Colombia y ya traspasó las fronteras ahora es culpable de que haya una tercera guerra mundial crear pánico el dólar la bolsa las bolsas se han ido cayendo hay pánico mundial si es verdad pero no es porque Gustavo por culpa de Gustavo Petro es por culpa de unos gobiernos que ya están obligando a la población a levantarse no solamente en Colombia no solamente en Chile en Ecuador en muchos países del mundo ya la gente se está mamando de esos gobiernos absurdos que se hacen llamar de derecha capitalistas que para mí es lo mismo entonces no les causa pánico que en Bojayá los paramilitares se hayan tomado que se esté repitiendo la historia de pánico en Bojayá eso no les causa pánico no asombra la prensa colombiana realmente ya esto es vergonzoso este es un llamado para los que ingresan a la facultad a los nuevos estudiantes de periodismo por favor miren quien nos educa miren quien nos forma pero también háganse su propia autoformación eso no es hacer periodismo eso es manipulación mediática miren hasta donde llega el descaro en Colombia para embadurnar la imagen de Gustavo Petro el titular es Gustavo Petro causa pánico por haber dicho que esa locura de Trump de mandar a colocar una bomba allá en Bagdad asesinar a un alto mando militar iraní que puede desatar una tercera guerra mundial entonces Gustavo Petro es el terrorista el terrorista no es el que manda a colocar la bomba es que eso es lo que ha hecho la prensa colombiana por eso y repitiendo algo que ya lo he dicho muchas veces por eso es que muchas personas con poca capacidad investigativa creen que es mejor un alcalde que protegiendo los intereses financieros de la oligarquía de los burgueses de los empresarios en Bogotá y en Colombia porque ellos tienen acciones de todo el país un alcalde que en cuatro años subió 600 pesos el pasaje y no olviden que recomendó a Claudia López subir 100 pesos más no le alcanzaron cuatro años para subir 600 y ahora recomienda a la nueva alcaldesa que suba 100 pesos más ese alcalde es bueno así le inculcó los medios de comunicación el malo el que quebró la ciudad fue aquel que protegiendo el bolsillo de los pobres en cuatro años apenas le aumentó 100 pesos 50 y 50 ni siquiera fueron 100 pesos de uno y así mucha gente se come el carretazo por eso odian a Petro algunos que acabó con la ciudad la ciudad no se acabó con los millones y millones de pesos que se han robado con los dineros por ejemplo el carrusel de la contratación que fue Gustavo Petro quien denunció eso pero la ciudad se quedó acabada porque le protegieron el bolsillo a los pobres y eso no es lo que pedimos nosotros como pobres gobiernos que trabajen para nosotros y repito como lo dije hace poco nos hemos acostumbrado tanto a los golpes que las caricias nos duelen no se les olvide compartir darle me gusta opinen a favor o en contra pero háganlo con respeto suscríbanse a nuestro canal activen la campanita compartan colaboren compartiendo estos videos de la comunicación informativa soy Nelson Melchanero Armesto su reportero digital de Identidad Caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo de Identidad Caribe y dice la información de Identidad Caribe y estándromo con respeto CC por Antarctica Films Argentina